Bienvenidos a Inforce TV, el noticiero de responsabilidadsocial.tv. Estamos en el Congreso Internacional de Responsabilidad Social en el predio de la Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. La Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social fue uno de los pilares del Congreso y tuvo su capítulo especial en el primer día del CIRS con eje en las pymes y la innovación tecnológica. Yo quiero decirles en primer lugar, si bien lo percibieron con la delegación con la cual nos sacamos la fotografía, pero quiero empezar diciéndoles que en esta reunión de Alars han estado presentes representantes de 10 países. Acá ha habido gente de Uruguay, Argentina, Venezuela, Paraguay, Chile, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Brasil, Bolivia. En esta ocasión, con muy buen criterio, la presidencia del Congreso junto con Alars ha visto que había que poner el acento en un actor sustantivo del proceso de integración regional. Y como ustedes bien saben, hemos puesto ese acento en la pequeña y mediana empresa. Desde el punto de vista de la responsabilidad social, somos conscientes que la PYME tiene la responsabilidad social, además de las que son generalmente conocidas, la necesidad y la responsabilidad de comprender cómo vincularse, cómo asociarse, cómo generar cadenas de valor para que nuestras riquezas naturales, que es nuestro poderío, se transformen en productos finales. Ese esfuerzo, es el esfuerzo en el cual la pequeña y mediana empresa tiene no solo que hacerlo, tiene la responsabilidad social de vincularse, de ver cómo esto puede construirse. Y a su vez, los otros actores que mencioné, tienen la responsabilidad social, el sector público, el financiero, el científico tecnológico, de contribuir para que las PYMEs puedan jugar este rol sustantivo. De manera que estamos hablando de cuestiones bien de fondo, donde la integración latinoamericana necesita imprescindiblemente de estos actores y del actor de la pequeña y mediana empresa. Y como me decía la señora Minichelli, las PYMEs tienen sobre sí, sobre sus espaldas, una responsabilidad empresaria más grande que las grandes empresas. ¿Por qué? Porque tienen a la gente al lado, tienen al barrio al lado. Entonces tienen que mostrar qué hacen por ayudar a la gente y por cuidar el medio ambiente. No pueden hacerse las distraídas. Entonces, nosotros, aprendiendo de lo que se gestó acá, hemos creado la Secretaría de Responsabilidad Social, hemos empezado a trabajar, estamos en pañales, hemos hecho bastantes tareas de concentros, de asistencia, de cursos, de todo tipo, hemos hecho concursos, con premios para empresas que produzcan sin contaminación, etc. Pero por lo menos, ese grano de arena, esa llamita que hace 3 años o 4 se encendió, no se apagó, se está multiplicando. Y con actos como este, no solamente se multiplican por 5 o por 10, sino que se multiplican por 100, porque he visto a una gran cantidad de dirigentes de cámaras y federaciones adheridas, estar hoy, desde la mañana, en las jornadas que hoy se realizan. Creo que el camino que nos toca desde Agenda Abierta Latinoamericana es trabajar sobre la creación de oportunidades, trabajar sobre las asimetrías regionales que todavía nos separan y qué mejor que hacerlo desde las bases, desde las pymes, desde los emprendedores, desde todos aquellos que tienen, como bien charlamos con Cornide, cercanía local, territorial, con los municipios, viendo las reales necesidades. Así que la construcción empieza siempre de abajo y empuja hacia arriba. Si desde ese lugar logramos convergencia o complementariedad, vamos a hablar al que el resto de los países logren corregir asimetrías a través de las políticas públicas. Esa es la expectativa que tenemos en Agenda Abierta Latinoamericana de Responsabilidad Social. Muchas gracias. Otro momento destacado fue la firma del convenio entre el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de la UNESCO y la Fundación Observatorio de la Responsabilidad Social. La doctora Alessandra Minicelli y el doctor Humberto Grimaldo Durán, quienes en representación de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de la UNESCO, formalizarán un convenio de cooperación con miras a establecer un espacio conjunto para fortalecer el intercambio de conocimientos, tecnologías y experiencias, orientando al fortalecimiento de la responsabilidad social en la región. Estas son algunas de las historias de los tantos expositores que dieron su presente aquí en este tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Somos de la Fundación María de Los Ángeles por la Lucha contra la Trata de Personas que preside Susana Trimarco que hoy fue distinguida en este Congreso. Nuestra misión es la de brindar asistencia integral a víctimas de trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como con fines de explotación laboral. La asistencia integral tiene que ver con brindar un abordaje legal, psicológico y social. Es un acompañamiento permanente que no tiene un lapso de tiempo que se termina, no es que es por seis meses y se termina. Es un acompañamiento que generalmente es de por vida. Y la finalidad es que esas víctimas logren armar un nuevo proyecto de vida más allá de todas las tragedias que les pasaron. Además de esa tarea, también tenemos la inmensa tarea de hacer concientización y prevención del delito. Utilizamos mucho la cultura, la música y las capacitaciones. Intentamos hacer partícipe al Estado, de capacitarlo y de que sea responsable de las víctimas. No solamente que sea una responsabilidad de una fundación ajena al Estado, sino que sea el mismo Estado el que se comprometa. Susana y todos los que hacemos la fundación soñamos que en algún momento el fin de la fundación sea otro. Que la trata de personas dejes de existir o que el Estado se haga 100% cargo de esto o que se cierren todos los prostíbulos y lograr un cambio cultural muy importante que sea el fin del consumo de prostitución, el fin de ver a una mujer como objeto y que sea susceptible de ser consumida. La verdad que estar acá y compartir espacios con otras ONGs que tienen misiones completamente distintas a las nuestras es un espacio muy enriquecedor que nos hace conocer otras realidades de otras problemáticas así como nosotros ofrecer y darnos a conocer a personas de marketing, directores de empresas o de lo que antiguamente se decía la RCE o Responsabilidad Social Empresaria que ahora es solo responsabilidad social para hacer vínculos, para presentarle proyectos y ser un lugar de conocernos y de que sea una plataforma para poder seguir trabajando juntos en el futuro porque la trata de personas es una temática difícil de trabajar desde el punto de vista del marketing o de lo que una empresa puede dar como ayuda social o de responsabilidad social. Entonces nosotros siempre buscamos la parte el color de la fundación es el verde entonces buscamos como la esperanza la parte positiva, el salir adelante el pensar en positivo y la fuerza y esa fuerza que tiene Susana para seguir buscando a su hija y cada vez que habla y que emociona a todas las multitudes que emociona cada vez que dice algunas palabras bueno, es el espíritu de la fundación es seguir adelante a pesar de todo a pesar de la tragedia e intentando hacer un nuevo proyecto de vida que les dé la dignidad que se merecen. Esto fue Inforce TV desde el Congreso Internacional de Responsabilidad Social nos vamos a volver a encontrar en una nueva emisión para actualizarte sobre todas las novedades del mundo de la responsabilidad social gracias por habernos acompañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!